y bienvenidos a este vídeo y pues bueno hoy le vamos a dar solución a uno de los problemas más comunes y es el tener el acceso directo a los archivos recientes esto suele ser incómodo porque en ocasiones pues se llega a suscitar de que otra persona llega a agarrar tu equipo y pues bueno ya sea que tú tengas algo guardado en tus documentos algo muy personal este vídeos educativos etcétera que realmente no quieres que nadie vea no entonces muchas veces por defecto el explorador o navegador de archivos de windows se te inicia y te muestra los archivos recientes y pese a que se pueda replegar o desacoplar la opción siguen allí entonces lo que vamos a hacer sería cómo eliminar ese historial pues en el acceso rápido aquí donde está la estrellita donde están las opciones vamos a darle clic derecho opciones y aquí se nos muestra lo siguiente voy a exagerar un poco el tamaño de pantalla para que se alcance a ver y aquí dice mostrar los archivos recientes en un acceso rápido mostrar las carpetas recientes en un acceso rápido pues bueno podemos desmarcar ambas para que simplemente ya no aparezcan y también de paso borrar el historial si es que quieres mantener las opciones pero que no quieres que se muestren le damos borrar y vemos cómo desaparecen automáticamente entonces ya depende de ti si lo mantienes habilitado o simplemente antes de prestar tu equipo antes de que lo vayan a agarrar eliminas el historial le damos en aplicar le damos en aceptar y pues bueno eso sería prácticamente todo y de esta manera ya la próxima vez que abras el explorador de archivos se mantiene completamente limpio ya ni te da las sugerencias ni te muestra ese historial de archivos recientes que bueno si tú tal vez eres un diseñador gráfico por ejemplo te sirva tener a mano los archivos más recientes como por ejemplo en mi caso los los formatos en psd si te ahorra bastante tiempo sobre todo cuando estás trabajando sobre el mismo proyecto y lo mismo para cuando tú eres un desarrollador te ahorra bastante pero para un uso convencional puede que no sea tan conveniente o tan la mejor opción así es que de esta manera se deshabilita y pues nada yo soy satiel espero que les haya gustado síganme en twitch twitch.tv también en twitter me encuentran como arroba calvin satiel y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo suscríbanse denle like comenten compartan el vídeo y pues dejen su me gusta bye